There's no place I'd rather be Que rollo popis como estan? Este es Gino y bienvenidos sean a esta guia Esta vez les voy a enseñar a como mejorar el sirviente de apoticon En revelations Basicamente tenemos que hacer Que 5 piedras que se encuentran flotando En diferentes zonas del mapa La succiona el sirviente de apoticon Disparandoles con este Entonces bueno lo que tenemos que hacer realmente Es ver las zonas en las que estamos La primera vez estamos en The Descendrake Lo que vamos a hacer el consejo que les doy es Primero centran la mira con el cuadrado Y luego apuntan y disparan Si hacen esto correctamente y le dan la piedra Van a ver la animacion de como es succionada Y desaparece La siguiente que estamos viendo es en Move the Dead A mano derecha teniendo el portal Atras de nosotros La siguiente zona que vamos a ver se encuentra En Berrug a mano izquierda Tambien saliendo desde el portal la vamos a encontrar Esta es una de las que es mas facil de apreciar Ya que el sol no la esta Tapando o no la esta camuflajeando Con el color Tambien vamos a encontrar una en la zona inicial Por donde esta la casa con la chimenea Se encuentra alla arriba Cerca del sol Sin embargo aqui como les digo Las texturas a veces tardan en cargar Pero recuerden siempre tener la precaucion De apuntarle correctamente Verifiquen que es la piedra Ya que es mas azul que cualquiera de las otras La ultima zona en la zona de Berrug En el segundo piso Por donde se intercambian entre islas Alli las vamos a tener Hacia arriba de nosotros Como si quisiéramos entrar hacia Berrug Una vez que ya tenemos las 5 lapidas Nos vamos a proceder a dirigir Adentro de apoticon Y ahi vamos a encontrar el paca punch Ya solamente tenemos que Meter el arma Cuesta 5000 puntos Es basicamente como si las tuvieras Paca pochado de una manera normal Esto no se puede hacer Si no han primero recogido Esas 5 piedras Recuerden apuntar Les recomendaria que apunten Si ya la recogieron o no Asi que chavos Espero que les haya servido la guia Compartanla con sus amigos Para que sepan como mejorar El sirviente de apoticon Dejen su like Que es muy importante chavos Y nos vemos en el proximo video Este es Jiven Hasta luego Bye Eres realmente imbecil Si pensabas que podías conseguir Algo ¡Suscríbete al canal!